Al menos 26 personas han muerto víctimas del virus del dengue, en su mayoría niños de 15 años, según datos del Ministerio de Salud. Esta cifra de muertos es la más alta en los últimos cinco años, según datos de la Organización Panamericana de la Salud. El último boletín epidemiológico del Minsa registra 135.901 casos sospechosos de dengue. Cuatro paramilitares secuestraron y torturaron a dos hermanas de 26 y 20 años, que participaron en la protesta cívica en 2018. A la menor le marcaron la palabra plomo en su pierna derecha, mientras a la otra le quemaron con cigarrillos sus piernas, el abdomen y el pecho. Los paramilitares la dejaron en ropa interior para manosearla, además las insultaban y le gritaban terroristas y golpistas. La Corte Suprema de Justicia suspendió por cinco años la licencia del abogado José Manuel Urbina Lara, un crítico del sistema judicial orteguista. La suspensión se basa en cinco expedientes contra el abogado, con fechas de 2011 y 2013, aunque la resolución no indica en qué consistieron las quejas. La periodista y excarcelada política Lucía Pineda Obau recibió el premio Coraje del Periodismo 2019, otorgado por la International Women's Media Foundation. Durante la premiación, Pineda dijo que el galardón representa un respaldo al periodismo independiente de Nicaragua, que lucha por rescatar la libertad de prensa en el país. Es un honor recibir el premio a la valentía del periodismo, ya que es un respaldo al periodismo independiente de Nicaragua, que lucha por recuperar la libertad de prensa, de expresión y de información. Estos derechos fueron prácticamente confiscados por la dictadura de Daniel Ortega. Pineda, jefa de prensa de 100% Noticias, pasó más de seis meses presa ilegalmente por el régimen orteguista. El gobierno reformará la Ley de Estabilidad Energética para que la distribuidora de energía Disnorte Disur pueda embargar y enjuiciar a los clientes en Mora. La iniciativa suscitó diversas críticas que llevaron a los diputados orteguistas a modificar la propuesta para que solo los consumidores de más de 300 kilovatios horas al mes sean afectados con los juicios por embargo. El gobierno propuso además sancionar a los usuarios o técnicos que cometan fraude eléctrico. Los abogados del Grupo Defensores del Pueblo denunciaron que la dictadura pretende controlar el trabajo de abogados y notarios públicos a través de la Dirección General de Ingresos. El régimen ya aumentó el precio del papel sellado y los timbres y para 2020 obligará a los notarios a subir las escrituras públicas a la plataforma de la DGI. Julio Montenegro, coordinador del Grupo Defensores del Pueblo, subrayó que luego de imprimir el documento, la DGI pondría un código de barra para cobrar un nuevo impuesto. El Organismo Internacional de Derechos Humanos Human Rights Watch reiteró a la Unión Europea su exigencia de imponer sanciones individuales contra Daniel Ortega y siete altos mandos de la Policía Nacional. José Miguel Vivanco, director de Human Rights Watch para las Américas, instó a los países europeos a actuar sin demora contra el régimen, ahora que cuentan con un marco legal para sancionar a los orteguistas. En Chile, el presidente de la República, Sebastián Piñera, pidió perdón por la falta de visión para prever el malestar ciudadano y anunció un ambicioso paquete de medidas sociales. Sin embargo, los ciudadanos mantienen las protestas y realizaron las manifestaciones más grandes en Santiago de Chile, desde el retorno de la democracia en 1990, con la participación de más de un millón de personas. Los manifestantes exigen la salida de Piñera por la represión policial, que dejó al menos 19 muertos. En Bolivia, el presidente Evo Morales se declaró reelecto para un cuarto mandato consecutivo, en medio de sospechas de fraude en las elecciones presidenciales. Los temores de un fraude surgieron luego de que el Tribunal Supremo Electoral suspendió por más de 24 horas la publicación de datos preliminares y los reanudó dando una ventaja de más de 10 puntos a Morales frente al opositor Carlos Mesa. Las denuncias de fraude han movilizado a miles de ciudadanos que han llamado a paro y han bloqueado las principales ciudades del país. Morales calificó las protestas como un intento de golpe de Estado. La Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia propuso un decálogo programático para lograr un acuerdo nacional que pueda ir más allá de una coalición electoral opositora. El decálogo contempla una profunda reforma a la Policía Nacional, cambios en el sistema electoral, respeto a la propiedad privada, la no reelección presidencial y una irrestricta participación política de los ciudadanos. El coordinador general de la Alianza Cívica, Carlos Tunerman, señaló que esa coalición no significa perder identidad, sino un reconocimiento a las diferencias y entender que la unión hace la fuerza. Esta unión no será una simple coalición electoral diseñada para una contienda específica, sino una unión basada en un acuerdo de país que una vez logrado el triunfo electoral, perdure indefinidamente y camine por una senda trazada de reformas políticas, sociales y económicas. Este sábado, la dictadura desplegó un fuerte dispositivo policial con decenas de patrullas y efectivos policiales en Managua y Tipitapa, para reprimir los plantones de protesta convocados por las madres de los presos políticos. Desde tempranas horas de la mañana, la policía se tomó el perímetro de las instalaciones de la cárcel a modelo en Tipitapa, donde se realizaría un plantón en demanda de la liberación de 139 reos de conciencia. El asedio policial se extendió en la carretera a Masaya, donde centenares de ciudadanos y miembros de la Alianza Cívica y la Unidad Nacional Azul y Blanco mantuvieron una protesta durante dos horas en la zona de Movistar. Es una muestra más de que el régimen tiene miedo, porque si el régimen confiara en que supuestamente tienen tanta gente como dicen, si es cierto que fuésemos puchitos, ¿por qué el temor de que la minoría se manifieste? Hola a todos, soy Camilo Egaña, es el N en Español. Les sugiero, les recomiendo, les pido por favor que se suscriban al canal Confidencial Nique en YouTube. De esa manera se rompe el muro, el dique, evitan los zarpazos de la censura. Es lo menos que se puede hacer, ¿vale? ¡Gracias!